Mi nombre es Daniel Garzón. Yo soy Federico Platín. Alrededor de cada institución universitaria se sacan entre 40 y 50 mil fotocopias diarias y esto genera pérdidas multimillonarias en la industria editorial. ¿Por qué pasa esto? Porque no existe una plataforma que agrupe y despliegue todo el contenido que necesitan los estudiantes universitarios. Ofrecemos un servicio de centralización de contenido en el cual sumamos nuestro catálogo con los miles de revistas y libros electrónicos que ellos ya compran para su comunidad. De manera que el estudiante recibe esto dentro de la matrícula y no tiene que pagar un solo peso. Y para eso buscamos 300 millones de pesos por el 5% de la compañía. 300 por el 14,98. 400, 5 usted, 5 yo. Cada uno maneja parte de su casa. Danos el 10 y te damos 400 millones. 4 por 400. Tenemos un trato. Tenemos un trato. La verdad que me encanta verte. Obviamente hemos estado en contacto a través de este periodo. Estoy muy contento como la plataforma ha ido evolucionando. El trabajo serio que has puesto tú al frente de la organización. Me acuerdo que cuando nos sentamos después del programa eran un grupo de cuatro soñadores. Ya hoy andamos por encima de los 25 y creciendo. Booklink arrancó con el objetivo de consolidar una plataforma de streaming de contenido universitario pagada por el estudiante. Y el modelo de negocio ha evolucionado, un modelo 100% B2B. Tenemos 75 universidades desplegadas en cinco países. Y estamos entrando a Brasil, a España y a Estados Unidos en este momento. Ha sido muy chévere tener el apoyo de Frank porque realmente han sido momentos difíciles y las decisiones no son algo trivial en el día a día. Vamos bien, vamos creciendo a más del 150% año tras año. Pues no me queda más que felicitarte nuevamente por la excelente labor que has hecho. Ha sido un empresario serio, juicioso, ordenado. Feliz de estar acompañándote en el camino, Daniel. Yo me imagino Booklink siendo la plataforma que logra conectar las mentes de estudiantes, profesores e investigadores alrededor del contenido y el conocimiento. Gracias por ver el video.